Vamos a fijarnos en varias cosas. Lo primero, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Lo primero es pensar. Vamos a pensar que x, y y z son tres números naturales o enteros. En este caso pensaremos que son naturales, entonces sus soluciones lógicamente tendrían que ser naturales. No lo sabemos. Primer paso que voy a realizar para resolver esto, muy sencillo. Bueno, pues vamos a tratar de multiplicar ambos miembros por una cantidad que es muy, muy, muy buena. Bueno, en ambos miembros no. En este miembro, mejor dicho. Lo multiplicamos por uno. Como podéis ver, multiplicar todo esto por uno es dejarlo igual, es decir, es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora en este siguiente paso? Pues muy sencillo. Transformar el uno en lo que nosotros queramos, o en lo que más nos convenga o nos ayude a resolver esto. Tratándose de tener tres incógnitas, voy a utilizar que este uno esté relacionado con una incógnita. Por ejemplo, la x. Pues muy bien. Bueno, entonces, si voy a relacionar con la x, pues por ejemplo, puedo decir que el uno es 6 elevado a x dividido entre 6 elevado a x. Sabemos que 6 elevado a x dividido entre 6 elevado a x es uno. Muy bien. Ya que estamos en una multiplicación, no pasa nada por poner este denominador, o lo que es lo mismo, 6 elevado a x dividido entre 6 elevado a x es esto. Es 6 elevado a x por 1 dividido entre 6 elevado a x. Esto sigue siendo 1. Vale. 1, o sea, 6 elevado a x se simplifica con este y nos queda 1 por esto. Es decir, sigue siendo esto. Muy bien. Como me he dicho, se pueden permutar las cosas. Es decir, cuando estamos multiplicando, puedo colocar este 1 por 6 elevado a x, el 6 elevado a x, perdón, en el denominador. Ya que 1 por todo esto es todo esto. 6 elevado a x más 6 elevado a y más 6 elevado a z. Y abajo coloco el 6 elevado a x. Y lo multiplico por 6 elevado a x, para que siga siendo la equivalencia del principio. Si no, estaríamos cambiando nuestra ecuación. Esto va a ser igual a 258. 258. Hasta aquí sigue siendo todo igual. Como podéis observar, si meto esto dentro del paréntesis, también sigue siendo lo mismo. Es decir, si hago esto, tampoco he cambiado nada, porque sigue siendo una suma con un denominador 6 elevado a x y una suma de varias potencias. Vale. Nada, ningún tipo de duda de momento. Perfecto, eso me gusta. Pues, vale. Ahora que tenemos esto, el mejor paso que va a ser es separar las fracciones. Es decir, lo que vamos a hacer, a ver un momento, lo que vamos a hacer ahora es separar estas fracciones. Sería, esto se sigue multiplicando, 6 elevado a x, por esto entre esto, más esto entre esto. Es decir, el denominador, que es 6 elevado a x, pues, nos va a ayudar a separarlo todo en tres fracciones. En tres fracciones, como lo queramos decir. Tenemos que 6 elevado a x se puede dividir entre 6 elevado a x, más este entre este, 6 elevado a y, dividido entre 6 elevado a x, más la sinterracción, 6 elevado a z, dividido entre 6 elevado a x. Seguimos teniendo la misma equivalencia que la del principio, es decir, 1. Vale. A ver si puedo coger este, vale. A ver si le subraye, vale. Ahora sí, 6 elevado a x entre 6 elevado a x, es lo mismo que el principio, es decir, 1. Una fracción que tenga, de numerador a, y de denominador a también, será a entre a, es 1. Vale. Eso es lógico. Por lo tanto, si borro esto, podemos decir que 6 elevado a x entre 6 elevado a x, es 1. Esto es 1. 1, 1, 1, 1. Vale, ahora vamos a ver qué es el 258. Si podéis observar, el 258 puede ser una multiplicación entre varias cosas. En este caso, por si no lo sabéis, el 258 es 6 veces 43, si no me equivoco. Vale, porque si 6 por 42 es 252 más 6, es decir, más 1 más de 6, serían 258. 258, es decir, 258 es esto, simplemente, 6 elevado, no, 6 por 43, casi me equivoco. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a observar una cosa. Tenemos una multiplicación entre los dos factores, como hemos supuesto al principio, deberían ser x, y, y, z, valores naturales, o números naturales. Por lo general, debería ser así, para que nos dé este número positivo. Por lo tanto, voy a suponer que tienen que ser también números naturales, que no haya ninguna cosa rara. Racionales, ni irracionales, ni nada. Racionales comprenden a los enteros más naturales. Bueno, no me quiero liar. Entonces, por lógica, tengo una multiplicación de dos factores, y otra multiplicación de dos factores, porque el que, este factor de aquí, 6 elevado a 1, y aquí tenemos el 6 elevado a x. Tienen varias cosas en común, que tienen bastante sentido si lo igualamos. Porque, si igualamos ese elevado a x a 43, no nos va a quedar, seguramente, nada natural, por el valor de la x. Tiene más sentido que el 43 se descomponga de esta manera, ¿vale? Que se descomponga como un número, un exponente x, que les tengo que dar algo, una potencia de 6. No, eso no suena bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a igualar 6 elevado a x a 6, por la lógica. Entonces, igualamos 6 elevado a x a 6, como hemos dicho, 6 elevado a 1, potencias de la misma base con distintos exponentes, que están igualadas entre sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, por fuerza, el exponente tendría que ser igual. Es decir, de aquí podemos sacar que x es igual a 1, un valor de nuestra ecuación. Es decir, x es 1. Vale, después comprobaremos si se cumple lo que hemos dicho. Muy bien. Y a partir de esto, podemos decir que todo esto de aquí tiene que ser igual a 43. Eso también tiene sentido, porque 43 no nos parece de momento un número muy exacto. De momento no hay ninguna duda por aquí, por el chat, por lo cual me alegro sin dudas, porque lo estáis entendiendo, por lo que vamos a igualar esto a 43. Es el siguiente paso para resolver nuestra ecuación. Voy borrando todo lo que tenemos por aquí, porque ya no nos interesa. Vale. 1 más 6 elevado a y dividido entre 6 elevado a x más... Oye, mirad. Ya que estamos ante este caso, ¿por qué no podemos poner ahora mismo, ahora que tenemos como un denominador, pues lo juntamos otra vez como antes? Si lo tenemos que separar, pues lo separamos. No pasa nada. Vale. Uy, como un denominador, 6 elevado a x más 6 elevado a z, si no me equivoco. Vale. Y esto es igual a 43. Como hemos dicho, lo vamos a igualar a 43. Vale. Como podemos ver, en esta ecuación hemos pasado a tener 3 incógnitas a tener 2 incógnitas. Y y z. X sabemos su valor. Recordemos que x es igual a 1. 6 elevado a 1 es 6. Por lo tanto, no hace falta ni escribirlo. Vale. Tenemos que resolver esta ecuación. A simple vista, podemos ver que este 1 se nos va a ir al otro lado, pero no de cualquier forma, sino restando ambas cantidades en ambos miembros. Este se nos va, esto también. Lo que nos queda, este miembro, es decir, 6 elevado a i más... Uy. más 6 elevado a z dividido entre 6 igual a 43 menos 1, 42. Vale. Por si no lo sabéis, ¿qué es el 42? Una multiplicación muy común. 7 por 6. Vamos a ponerlo. O 6 por 7, como queréis llamarlo, pero yo voy a poner 7 por 6. ¿Por qué no se puede poner? Y en vez de este por, más recomendable, utilizar un puntito. Vale. Una vez tenemos esto, seguimos llegando a la misma conclusión. ¿Qué podemos hacer? Dos incógnitas en la misma ecuación. Hemos avanzado algo de 3, hemos pasado a 2. Vamos a por lo siguiente. Vamos a pasar este 6 que se multiplica el otro lado. Vale. Multiplicamos ambos lados por 6. Este 6 se nos va y nos queda despejado aquí el valor de 6 elevado a i más 6 elevado a z es 6 por 6, 6 al cuadrado, es decir, 7 por 6 al cuadrado. Vale. Hasta aquí, otra vez, seguimos obteniendo una cosa igual. Esto, dos incógnitas y esto de aquí, que tampoco sabemos qué es. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a recurrir al principio del vídeo, mejor dicho, del directo. Vamos a multiplicar este miembro por 1. El 1 es mágico. Nos va a permitir resolver esto en cuestión de segundos. Vale. De momento, ninguna duda me parece. Menos mal, mejor, mejor. Si hay dudas, escríbirlas, eh. Bueno, este 1, ¿cómo lo vamos a escribir? Pues en este caso, voy a suponerlo en función de y. Es decir, el 1 lo voy a escribir como 6 elevado a y dividido entre 6 elevado a y. Esto lo multiplica. Como hemos visto antes, se puede permutar, es decir, 6 elevado a y por 1 dividido entre 6 elevado a y. ¿Vale? A la conclusión que quiero llegar. Esta es la conclusión a la que quiero llegar. Esto de aquí. Se quita y se nos coloca aquí. 6 elevado a y. Dentro del paréntesis, es decir, el paréntesis ocupa toda esta fracción. Vale. Y así, sí que nos puede valer. Porque, mira, tenemos 6 elevado a y. Bueno, si ya lo tenemos aquí igualado. ¿Para qué copiarlo si lo teníamos ya igualado? Fijaos. Este 6 elevado a y lo bajo un poco para que quede exacto ahí. Volvemos a lo mismo de antes. 7 por 6 al cuadrado. Vamos a escribirlo de esta manera para que se vea mejor. 6 al cuadrado por 7. Entonces, vamos a poder observar que aquí tenemos dos incógnitas. ¿Vale? Dentro de nuestra fracción hay dos incógnitas. Aquí tenemos una incógnita suelta. Está multiplicándose. Factores multiplicativos. Aquí, otra vez. Factores multiplicativos. Por lógica, la cosa extraña que parece esto un churro gigante, podemos decir que es 7. Porque ya 6 al cuadrado quedaría un poco así, así. Quedaría mucho mejor que 6 elevado a y se igualara con 6 al cuadrado. ¿Vale? Para obtener el valor de y. Y que no queda nada raro. Por lógica, podemos decir que 7 nos quede este número extraño que tengamos que resolver. Eso sí. Pero, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Fijaos. Vamos a igualar 6 elevado a y con 6 al cuadrado. ¿Por qué no? 6 elevado a y lo igualamos con 6 al cuadrado. Potentes de la misma base, distintos exponentes. Los exponentes ya se igualan por lo que nos da el valor de y. Rodrigo Recuay. Saludos, saludos. Si te gusta el ejercicio, me alegro. Muchos más habrá así. Saludando aquí por el chat, qué bien que estáis aquí. 6 personas simultáneas. Y yo que me alegro. Vamos. Vamos a por ello. Pues fijaos, igualamos exponentes y es igual a 2. Este valor puede encajar natural. tendría sentido para resolver esto. Vale. y igual a 2. Otro valor. Por lo tanto, nos tenemos que fijar que si igualamos esto a 7, obtenemos una cosa muy interesante. Obtenemos que 6 elevado a y más 6 elevado a z, separando ahora sí los denominadores, 6 elevado a y, 6 elevado a y, vamos a obtener que esto entre esto es 1 independientemente del valor que tenga y. Vale. Esto es 1. Más, aquí 1. Esto es igual a 7. Recordemos que y nos ha dado el valor de 2. Es decir, esta y de aquí nos va a dar 2. 6 al cuadrado. 6 al cuadrado os puedo adelantar que es 36, por si no lo sabíais. Muy bien. Volvemos al mismo procedimiento. Una incógnita. Ahora sí, esta sí que se puede resolver. Sencilla. Sencillamente. Entonces, tenemos que restar en ambos lados la misma cantidad. 1. ¿Por qué no? Si restamos 1 en ambos miembros, nos queda que 6 elevado a z entre 6 al cuadrado es 7 menos 1, 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicar 6 al cuadrado en ambos lados. Si multiplicamos 6 al cuadrado en ambos lados, ahora sí nos queda el valor de z despejado. Vamos a ver qué valor nos da z. Esto fuera. Entonces, nos queda que 6 elevado a z es 6 elevado a 1 por 6 elevado a 2. Borramos todos los pasos dados. De tres incógnitas hemos conseguido sacar 2. Nos queda la última que simplemente no nos va a costar nada. Vale. No lo he dicho antes, pero cuando tenemos potencias de la misma manera, base con distintos exponentes que se están multiplicando esas potencias, se pueden sumar los exponentes. Es decir, esto sería lo mismo que 6 elevado a z es lo mismo que 6 elevado a 1 más 2 o lo que es lo mismo que 6 elevado a z es igual a 6 elevado a 3. Y ahora sí, potencias de la misma base con exponentes iguales y estas potencias se están igualando. Pues igualamos los exponentes. Por fuerza, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, z tiene que ser 3. Por lo tanto, valores naturales 1, 2, 3 tiene sentido. En este momento de esta ecuación podemos llegar a comprobar que x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3 nos pueden servir para resolver esto. Vale. Momento de comprobación. Vamos a colocar nuestra ecuación del principio con sus valores correspondientes. Vale. Aquí lo tenemos. Pues muy bien. Vemos que si no sabemos resolver esto podemos hacer una cosa tan simple como sacar factor común. ¿Qué es sacar factor común? Esto es para comprobarlo ya. La ecuación es resuelta esta, pero para comprobarlo podemos sacar factor común sin ninguna dificultad. Él me explico. Tenemos 6 por 1 más 6 por 6 más 6 por 6 por 6 este es igual a 258. ¿Qué factor común vemos aquí? Muy simple. 6, 6, 6. Si sacamos ese factor común para comprobar esto podemos decir que tenemos 6 por aquí si sacamos el 6 nos queda un 1 más aquí si sacamos un 6 nos queda un 6 más si aquí sacamos un 6 nos quedan 6 por 6 es decir 6 al cuadrado lo que es lo mismo 36 igual a 258 vale 6 por toda esta suma nos tendrá que dar 258 lo comprobamos. Vito Tocci hola mates hola Vito ¿qué tal? estamos aquí en una ecuación muy interesante que estamos comprobándola por cierto vale pues entonces ya ha llegado los valores podemos decir que 6 por ahora sumamos ¿cuánto es esto? 6 más 36 42 más 1 43 6 por 43 esto tiene que ser igual a 258 vamos a realizar la multiplicación de una forma muy sencilla Vito Tocci veo que me está escribiendo veo, veo muy interesante por cierto para los que no hayáis visto este directo podéis retroceder al principio del directo y ver cómo hemos resuelto esta ecuación exponencial de tres incógnitas de una manera eficaz y muy sencilla simplemente con pasos lógicos bueno no sé qué está haciendo vale hay que multiplicar 43 por 6 para comprobar que es 258 como he visto al principio del vídeo he dicho que 258 era 43 por 6 pero por si lo queremos comprobar no hay problema 6 por 3 18 vale pues llevamos una 6 por 4 24 y una 25 258 efectivamente por lo tanto estas soluciones sí que se cumplen para esta ecuación y lo hemos comprobado pues muy bien hasta aquí sería el directo del vídeo de hoy espero que os haya gustado nuestra ecuación vamos a ver vamos a ver